¡Suscríbete al canal! No tengo muy buen retorno, no los puedo escuchar muy bien, pero lo que les cuento, lo que sucedió durante la jornada de ayer, una situación bastante lamentable, ustedes lo dijeron, y en estos momentos de la mañana es cuando los apoderados, bien digo, desde el establecimiento adventista de La Serena, se tomaron la Ruta 5 para protestar en contra de lo que han solicitado hace bastantes meses, años ya, para que pongan una pasarela. Les vamos a comentar un poco cómo son las geografías de este lugar, es un colegio que está vecino a la Ruta 5, donde diariamente pasan automovilistas, camiones, de todo, y es ahí entonces donde se genera este accidente. No ha sido el único accidente, nos comentabas en anterioridad, han ocurrido otro tipo de incidentes, atropellos en este punto, donde diariamente pasan entonces todos estos niños. Ahora podemos ver entonces cómo los apoderados se toman la Ruta 5, solicitando entonces esta pasarela y también la ayuda para que no existan otro tipo de incidentes, como el que lamentablemente sufrió un menor de 13 años durante la jornada de ayer. Ya está personal de fuerzas especiales tratando de calmar un poco lo que está ocurriendo, pero los apoderados se fueron a la calzada que va de norte a sur, solicitando por supuesto que se pueda entonces ayudar a lo que está ocurriendo acá con este menor. Por ahora entonces estamos con los apoderados, quienes comentan un poco sobre lo que está ocurriendo acá en La Serena, una situación, como lo dijimos, bastante tensa producto del accidente. Producto del accidente, ahora por supuesto vamos a tratar de acercarnos a conversar con algunos de los apoderados. Oye, el carabinero está deprimiendo a los apoderados. Venga, cuéntenos, ¿hace cuántos años ustedes están solicitando una pasarela? Hace más de 20 años. No, se están, espera, se están llevando detenidos los papás, espera. Bueno, ahí estamos, como ustedes pueden escuchar, los ánimos están bastante, bastante efervescentes. Estamos acá viendo cómo se detienen entonces a uno de los apoderados que también está en esta lucha. Vamos a tratar también de conversar con otros apoderados, pero vemos que está un poco tenso, ya que hay menores de edad quienes también están presenciando todo este tipo de situaciones. Vamos a conversar acá con un apoderado. No sé, yo soy apoderada de primero base o cuarto medio y ahora soy abuela. Y todavía estamos en esto. Yo creo que ahora ha pasado tanto, tiene que pasar cosas extremas para que podamos salir a la calle. Oiga, es muy lamentable también que ocurrió a este joven depresión. Sí, es muy lamentable y nosotros hemos orado harto. Yo no soy adventista, pero yo soy... Vea cómo empujan los carabineros. Estamos tranquilos. ¿Cómo los toman a los niños? Bueno, ahí escuchamos entonces a algunos de los apoderados quienes están solicitando. Hasta ahora Carabineros está deteniendo a algunos de los apoderados quienes están acá solicitando, por supuesto, esta pasarela de manera ya no tan pacífica por lo que está ocurriendo en estos momentos. Así que como ustedes pueden ver en estos momentos en las imágenes como fuerzas especiales, entonces se está llevando a estas personas. Lo complejo de la situación es que hay menores presenciando este tipo de actos. Algunos están bastante preocupados mientras se llevan a algunos de los apoderados. Ahí pueden ver entonces, nos quedamos hasta acá con todas estas imágenes. Una situación bastante, bastante lamentable lo que está ocurriendo acá en La Serena. Son distintos entonces los apoderados. Y nos vamos a quedar acá, por supuesto, para ver qué ocurre con las solicitudes de todos estos apoderados que llevan, como lo dijimos, años pidiendo una pasarela. Para que este tipo de atropellos y de incidentes no ocurra en este punto de La Serena. Sí, Camila, muchas gracias por darnos a conocer esta información. Obviamente Carabineros está cumpliendo con una disposición ahí cuando se interrumpe el tránsito actúa. Pero uno no puede entender que pasen 20 años y no se acoja la petición de estos papás que ahora además lo hacen en el marco de un accidente. ¿Se pudo haber evitado ese atropello? Sí, ojalá que se escuche y se recoja el llamado de fondo, más allá de lo que está pasando a esta hora en este intercambio con Carabineros. Sigue muy atento a esa noticia, por supuesto, en Canal 24 Horas y lo invitamos a seguir en la sintonía de TV. Muchísimas gracias.